Y que pasé hablar y bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y vamos a continuar, estamos hoy antes del enfrentamiento contra Vegetta y Nappa No lo vamos a hacer, al menos no ahora A ver, a ver, a ver, que no quiero enfrentarme a los robots Me dejáis en paz por favor Me dejáis en paz, si creo que si Vale, he estado jugando un poco fuera de cámara, vale He reventado algunos robots, he pillado orbes Y he preparado comida también para potenciarnos Vale, vamos a potenciarnos También he usado todos los regalos que tenía para el tema de la comunidad y todo eso Y vamos a potenciarnos a tope para intentar tener menos problemas, vale Vamos a entrar aquí en Son Gohan Y vamos al árbol de habilidades de superataques A ver, esto al final conviene con Son Gohan A ver, con Gohan entiendo que sí, con Goku entiendo que también, ¿no? Con Piccolo a lo mejor, que también lo hemos manejado Entiendo que no va a rentar tanto porque es un personaje que quizá no vamos a utilizar tanto Pero Gohan sí que es un personaje que entiendo yo que vamos a utilizar mucho Y que nos va a salir bien el hecho de mejorarlo Tenemos ahora mismo tres ramas abiertas, vale Tres caminos posibles por los que ir Tenemos este del Poder Supremo Que es un 5% más al daño infligido si el rival está aturdido Vale, tenemos esto de aquí Que como veis son estas tres de aquí, que tampoco es más Porque este no sé si puedo Obtención la batalla por la tierra contra Osaian Vale, este no puedo cogerlo, ¿vale? Pero esto, vale, veis, este sí podría prenderlo, ¿vale? Este que está desbloqueado sí podría prenderlo Y aquí tenemos el Masenco normal, tenemos el Impacto Corporal Y podríamos mejorar aquí el Impacto Corporal 2 o el Masenco 2 Vamos a meter el Masenco 2, ¿vale? Y con esto en principio Vale, con este no me deja de subir a Masenco nivel 3, ¿vale? Pero bueno, ya por lo menos hemos mejorado el Masenco Lo que pasa es que mirad la cantidad de Orbes que gasta Que no son... son pocos, la verdad No son pocos precisamente Pero bueno, hemos conseguido mejorar eso un poco Aquí que me gasta, también que me gasta Orbes Azules Venga, vamos a mejorar esto ¿Puedo hacer la siguiente mejora? No, ¿veis? La siguiente mejora ya no podría hacerla Hasta que no pase este evento Pero bueno, algunas mejoras puedo hacerlas Y si puedo hacerlas, las voy a hacer, la verdad Porque ya vimos que íbamos un poco justos Voy a mejorar esto del Impacto Corporal también Y aquí podría mejorar el Masenco Meteoro Este, por ejemplo, el Impacto Corporal nivel 3 no podría Pero esta mejora sí podría hacerlas si tuviese Orbes De esto me faltan 120, estoy por cogerlos Estoy por cogerlos, ¿eh? ¿Dónde hay Orbes Azules? A ver, Orbes Azules hay en el agua Creo que hay agua por aquí Pero me he dado una vuelta por aquí hace un momento Así que... Creo que voy a encontrar pocos Orbes, ¿eh? A ver, mira, aquí hay Orbes Voy a entrar para acá Entrar para acá, entrar para acá No sé cuántos estoy pillando Pero espero que hay suficientes Espero que hay suficientes para hacer esa mejora Y bueno, pues... Pues algo es algo, ¿no? Algo... Algo entiendo que nos va a ayudar, ¿no? Tener estos... Estos superataques mejorados Vale Creo que he pillado de sobra ¿357 es el total que tengo? Sí, es el total que tengo Pues no, no he pillado de sobra No he pillado de sobra Y no sé si voy a llegar a 400, ¿eh? A ver Pilla, pilla por aquí Pilla por aquí Vale 376 Pilla un poco más Un poco más Un poco más Vale Ahora sí Tenemos ya 400 Vale, con esto Podemos mejorar a Gohan Y podemos meterle este... Impacto... No El mazazo meteoro A nivel 2, ¿vale? Con esto tenemos Mazazo meteoro a nivel 2 Impacto corporal al 2 Y masenco al 2, ¿vale? Ya con esto Hemos mejorado a Gohan Y ahora Antes de entrar al combate Vamos a comernos algo De la comida que preparamos en su momento A ver... Este árbol es más grande que un castillo No, no, no El árbol me da igual Lo que quiero es ir a la misión Y antes de llegar a la misión, ¿vale? Como por aquí Vamos a hacer una pausa Y vamos a... Vamos a hacer dos cosas Lo primero Entrar en objetos Y... Vamos a colocar esto en la paleta, ¿vale? Esto es un suplemento de energía Es un... Es un regenerador Recupera lentamente una pequeña cantidad de PS Ahí veis Es un regenerador Un regenerador de salud, evidentemente He preparado el asado este con hueso Y creo que voy a usar esto Y no una de las comidas estas potentes Porque, claro Las comidas estas potentes Entiendo que Nos van a hacer falta más adelante Pero sí que voy a usar este Que tiene... Una mejora de estado Tiene más 50 de los PS Más uno al ataque cuerpo a cuerpo Y después Un efecto de 3 minutos Que es un 2% al ataque cuerpo a cuerpo Así que se lo vamos a dar a Gohan Vamos a... Vale Ya está, ¿no? Ya, ya se lo ha dado, ¿no? Ah, vale Que tengo... Que tengo dos Vale Con uno... Con uno creo que de momento va a ir bien Vamos a guardar Y nos vamos a ir directos al combate contra Nappa Ese combate que era con... Con Krilin y con Tensión, creo Como acompañantes Vale, pues con esto... Vamos Vámonos a... A por ese... A por ese combate Evidentemente voy a saltar todo esto Porque... Eso es algo que ya vimos Esto lo vamos a omitir Y vamos a ir directos Al combate Soy babando Ah, vale Que esto es el comienzo, eh Tenemos que enfrentarnos a... A Yantxa Ya lo estoy viendo, vaya Vale, ahora el más 5 principio Va a hacer más daño Entiendo que ha hecho más daño No lo sé No recuerdo cuánto... Cuánto hacía la otra vez Pero entiendo que... Que ha hecho más daño Vale Un soy babado menos A ver Aquí había uno Vale, ojito Ojito Vale Me tienen fijado los dos, tío Hola, Yantxa Podrías echar una mano Yantxa Podrías echar una mano, eh Supuestamente... Supuestamente está echando A ver, vamos Vale Tío ¿Me va a golpear a mí todos o qué, tío? Vaya, váyate La coloseiva man A ver, a ver, a ver A ver A ver Venga, uno menos Ya está, ya solo queda uno, tío Ya contra uno Va a ser mucho más sencillo Sí, sí Tío, pues se ha metido, eh Tío, qué pesado Está tirando en la evasiva todo el rato ¿Cómo era para tirar en la evasiva, tío? No recuerdo ahora Cómo es para tirar en la evasiva ¿Mueres? Vale Ha caído No recuerdo nada para tirar en la evasiva, la verdad Bueno, experiencia Orbes Vale, bien Y esto lo vamos a saltar Porque esto también lo vimos Y ahora es cuando empieza el combate realmente difícil Que es el combate contra anapas Vale, aquí es donde se complica, eh Aquí es donde se complica Vale Casi me da, eh Casi me da, casi me da Hemos estado rápidos ahí para Trenar el golpe Vale Vale, me mete 300 Con la cobertura, eh Teniendo la cobertura Me mete 300 Nivel 11 napa Nivel 11 napa Tendría que haber intentado quizás subir un nivel más No lo sé Vale, modo oleada Vamos a por ello Venga, 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 venga Venga napa, cae Que te está llevando una paliza buena Vale, continuación Venga, 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 va Ahí está, ahí está Mirad la que le está cayendo, eh La que le está cayendo a napa O al menos la que parece que le está cayendo Vale, me he cubierto la tormenta gigante Sí, me he cubierto, me he cubierto, eh No sé si por estar en el modo oleado Pero me he cubierto Vale, 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 vale Estamos calentando, estamos calentando a napa, eh Ojo que ya está por debajo de nosotros en salud Creo que estamos combatiendo mejor Y que se nota que somos más podentes Ojito, ojito, ojito que viene Venga, crack Venga, crack Napa, estás pillando, eh Napa, estás pillando, eh Napa Napa, estás pillando Ojito, ojito, ojito que viene Ojo, ojo Vale Nada, nada Nosotros podemos cubrir bien Vale, si nos cubrimos bien Perfecto Vale, 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 vale Venga, Napa, crack Venga, Napa, crack Crack, que te está cayendo una que flemas Vamos a cargar el ki Con calma Aleja Pues alejate todo lo que quieras Y aquí Vas a cobrar Vas a cobrar, crack Ven, 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 ven Ojito Te mate Pero no lo he derrotado Vale, no lo he derrotado Pero ha valido 5.000 de experiencia Subimos al 9 Krillin suba al 9 Tensión suba al 9 Vale, 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 vale Perfecto Pues hemos hecho combate Bastante más sencillo que la otra vez La otra vez me he hecho perdir Y esta vez tenía 10.000 de vida Y esta vez Y esta vez Lamentre Dejimiento Chias 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 No detrás Gu chef La otra vez J cross Qu сегодня Chias Yo En Yo ¡Suscríbete al canal! 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 todo esto, pero... Vamos a meterle otra. Ahora el ataque en principio está aumentado un 4%. Está aumentado solo un 2%, no se suman, tío. Pues vaya. Pues vaya tontería que vamos a hacer. Bueno, hola, Piccolo. Voy a hacer un guardado, eso sí, voy a hacer un guardado. Porque ya sabéis que aquí, si muere, se puede liar. Se puede liar y no me apetece que se lia. Voy a hacer un guardado, vale, por si pierdo. Por si pierdo y... No sé, por si acaso. Vale, eh... Bueno, hola, Piccolo. ¿Qué tal? No me deja hablar con Piccolo, ahora. Seguiré esperando a Goku. ¿Seguro que voy a continuar? Sí, creo que no hay otra cosa que hacer aquí. No hay nada secundario que hacer. Ojo, Nappa se ha puesto serio, eh. Bueno, pues... Voy a apetir y me atr brands. ¿Dónde vas? ¿Van a llevar a Piccolo? ¡Sono! Bueno, este Gobo... T-Tón... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 como Raditz, ¿no? Como el tomate que tuvimos contra Raditz. Un poco locura. Básicamente. Tengo que dejar de ir tanto a la locura, ¿no? Tengo personajes que me van a echar una mano. Vale. Me hacen la tormenta. Vale, muy bien. Me voy a cubrir. Me quita 500. El problema es que me rompe la guardia. ¿Veis? Esto es lo que ha pasado antes. Que me ha roto la guardia. Y me ha venido a golpear y me ha reventado. Eso es lo que ha pasado antes. Vale, vale, vale. Te aguanto el golpe. Te aguanto el golpe. Vale. Y te metemos otra vez en más tiempo. Vale. Vale, a ver. Ojo, poco a poco. Vale, vale. Poco a poco. Con calma. Vale, me ha roto la guardia. Me ha roto la guardia. Por favor, venid a echarme la mano. Joder, tío. Me he tirado 2000 con un golpe. 2600. 1600, tío. Pero es que estaba hace un momento en 15.000 de vida. Si es que me he quitado toda la mitad de la vida en un momento. Contra golpes. Me ha quitado toda la mitad de la vida, tío. Contra golpes. Eso es el problema, tío. Que empieza a meter superataques. Me da hostia. Y a ver quién... A ver quién lo para. Vale. Vale. El problema es... El mismo problema que tuvimos realmente en el combate contra el Rabbids. Empieza a meter superataques que quitan una barbaridad. Y ya está. Vale. Me estoy cubriendo. Me ha quitado la guardia. Me reventa con la tormenta, tío. La tormenta gigante de Napa es que es una locura. Pero es que mete otra vez un superataque. Es que si vas de superataque en superataque... Este combate no va a ganar, que yo sé. Vale. Estoy aquí cubriéndome ahora mismo. Me rompe la guardia. Me rompe la guardia y 1800 de daño. Y otros 1600. ¿Cómo se gana esto? No, pregunto, pregunto. En serio. ¿Cómo se gana esto? Esto... La única forma que veo de poder ganar esto... Es evitar que haga superataques. Si evitamos que haga superataques... Ganamos el combate. Si empiezas a meter un superataque tras otro... Olvídate de ganar. Es igual que con Raditz. Vaya. El combate es... Seguramente igual de complicado. En este tenemos dos personajes de apoyo. Pero ya veis para lo que sirve. Los personajes de apoyo. 800. 200 con un golpe. Ya empieza. Tío. Me quita 500. Me rompe la guardia. Vale. Y ahora por suerte... Tío. Vale. Vamos a golpear. No, no, no. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Vale. Vamos a cargar aquí a ver si me deja. Sí, me deja. Vale. Modo oleada. Modo oleada. Venga. Vale. Lo hemos calentado un poco. Lo hemos calentado un poco. Ya viene el superataque, tío. Y me pilla justo en el modo oleada. Para que no pueda hacer nada. Me rompe la guardia. Por favor. Venid. Tío. ¿Cuánto me ha quitado? ¿Cuánto me ha quitado? Pero es que cuánto me ha quitado. Es que cuánto me ha quitado, tío. El modo ese de la tormenta, no sé qué. Es que es una locura. Es que eso está completamente roto, tío. Está completamente roto. Y encima me rompe la guardia. Y no vienen a cubrirme. Pues... Pues estamos muy bien. Vale. Parece que si en la tormenta ese me acerco a él... No me golpea. Pues es tan cerca que no me golpea. Me rompe la guardia. Por favor, ayudadme. Por favor. Gracias, Piccolo. Gracias. Gracias, Piccolo. 1500. 1500. Porque no me ha dado tiempo de cubrirme. 1700 ahora. Es que si me golpea sin cubrirme... Me quita una locura. Me rompe la guardia. Venga, venga a reventarme. Venga, venga a reventarme. Si estamos todos esperando eso. Vale. Voy a meterme la energía. Es increíble que el mejor intento haya sido el primero. No sé si por qué he tenido suerte. Si por qué me ha hecho un poco de superataques. Por lo que sea, el primer intento ha sido el más sencillo. No dejemos que cargue superataques. No dejemos que cargue superataques. Me queda 1800 de vida. Lo estoy viendo. Ya. A ver. Si me da... Estoy muerto. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha bugueado? No sé si se ha bugueado. 181. ¿Pero cómo es que 181? ¿Pero en qué momento me ha quitado tanta vida? Estoy muerto. Estoy muerto. ¿En qué momento me ha quitado tanta vida? Es increíble. Es increíble. Es que es increíble. A 800 de vida me mata. Porque me tira dos superataques seguidos. Y es imposible. No da tiempo de aguantarle, tío. No da tiempo de aguantarle. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hombre! ¡Hemos conseguido ganar a Nappa! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hemos conseguido ganar a Nappa, tío! Uff, madre mía, tío No sé si ha sido a los cuartos o a los quinto intentos Pero vaya tela Ahí tenemos el sacrificio de Piccolo Para salvar a Gohan Aquí tenemos los tres combates Los tres en rango S, la verdad Ha costado bastante, pero sí Ahí quedan Ahí lo podéis ver, tiempo de finalización S Mira, está detallado No lo sabía esto Tiempo de finalización de Songwan contra Nappa Este último S, combo máximo 46A Daño recibido A Bueno, pues hay que quedar eso Hay que quedar eso y hay que quedar esto Y ahora entiendo Bueno, ahora entiendo Ahora es cuando aparece Goku Y ahora es cuando vamos a dejar este episodio Voy a dejar este episodio por aquí Quizá me meto una pantalla de carga Bueno, vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y continúo ya Detrás de esto Adiós No estás Porque yo Llenaré Tu soledad